El Acapulco Rock, el Acapulco Rock, todos van bailando, el Acapulco Rock Uy, oh yeah, uy, el Acapulco Rock aquí La gente en la playa no deja de bailar, mejor me vale el baile en lugar de bañar Uy, oh yeah, uy, el Acapulco Rock aquí La gente en la playa no deja de bailar mejor te van al baile en lugar de bañar Uy, oh yeah, uy, el Acapulco Rock aquí Bailando en la plaga, el don de la prisión, pero el Acapulco es por hitito corazón Uy, oh yeah, uy, el Acapulco Rock aquí Sí, 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 que sí, sí El Acapulco Rock, el Acapulco Rock, todos van bailando, el Acapulco Rock Uy, oh yeah, uy, el Acapulco Rock aquí La gente en la playa no deja de bailar, mejor te van al baile en lugar de bañar Uy, oh yeah, uy, el Acapulco Rock aquí ¡Guau! 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 ¡Guau!